Bien, continuando con el análisis del proyecto, nosotros tenemos un componente importante que es el análisis de flujo. En este caso vemos dos cuadros, que es el flujo de capital, es un flujo resumido, y también el flujo operativo. Son dos componentes importantes entonces dentro del análisis de un proyecto. El flujo de capital me va a identificar cómo voy realizando los desembolsos económicos vinculados a mis inversiones y luego a la recuperación del capital. Tengo en primer lugar la inversión en activo intangible, siempre comienzo en mi año cero. Este es el monto que voy a tener en mi activo tangible, tengo mi activo intangible y también mi capital de trabajo para iniciar a operar. Decimos que es mi punto de partida porque primero tengo que realizar una inversión en activos intangibles, en bienes, en inmuebles, maquinaria, bebedores, instalaciones, equipamiento específico. Pero también tendré activo intangible, software, licencias, registros marcas, etc. Adicionalmente requiero de capital de trabajo. Ojo, el requerimiento del capital de trabajo es para finales del año cero e inicios del año. Porque con ese capital de trabajo voy a iniciar en realidad mis operaciones. Entonces, si yo tengo un total consolidado de flujo para el año cero, voy a tener una variación en el año 1, esta diferencia en la variación de capital es la que va a saltar en este caso. Tengo también inversiones en el año 2, una variación, y así sucesivamente hasta el año 4. Esto me va a dar un total al año 5, un monto total de recuperación de capital de trabajo. Al quinto año yo he recuperado una parte del capital de trabajo, no la totalidad como debería haber obtenido, sino he recuperado una parte del capital de trabajo. Estas variaciones en el flujo me muestran en realidad la forma como voy recuperando el capital invertido. Luego tengo también el flujo operativo que me muestra al detalle cómo se va componiendo mi estructura de manejo de flujos de dinero. En este caso tengo, por ejemplo, ingresos. Observo que en mi año 1 tengo pocos ingresos, van incrementándose en el año 2, el año 3 llega a su máximo nivel y luego el año 4 decae. Luego tengo el costo de materiales, toda la estructura identificada de costos, el costo de mano de obra, los costos indirectos de fabricación, los gastos administrativos, los gastos de venta, las provisiones de la depreciación que están vinculadas con la inversión de activos fijos o activos tangibles, perdón, y luego tengo la amortización para los desembolsos que he efectuado por la adquisición de intangibles. Me va a dar una utilidad antes de impuesto, los impuestos, y luego los cálculos de depreciación y amortización que tengo que recuperar. En este cuadro, lo interesante es que veo que durante los 5 años, esto es por la propia estructura de costos que tiene el negocio, y por el cuadro de ingresos, la empresa tiene pérdidas, por eso no reporta impuestos. No visualiza usted la opción de impuestos. Y tener un flujo, un análisis de flujo, me va a permitir identificar si la empresa futura es rentable, si esta empresa en algún momento me va a reportar utilidades o ganancias. En este caso vemos un caso típico de una empresa, en la cual los egresos son mayores que los egresos, y mi flujo operativo es negativo. Es decir, no voy a tener utilidades sino pérdidas. Y los negocios necesariamente tienen que analizar las características propias del negocio, y si estos van a tener en realidad la posibilidad de generar un margen adecuado de ganancias. Muchos negocios emprenden y luego terminan en un fracaso simplemente porque no se hizo un análisis exhaustivo de la estructura de costos ni el manejo de los flujos del negocio. ¡Gracias! ¡Gracias!